Oye, la J con la B Oye, papi, llegaron los jefes Tú sabes que tú no perteneces Tú no cabes Vengamos bien fuertes Llegaron los jefes Tú no cabes en mi liga Fuera de mi categoría Sigo manejando bien suave Por la calle Tu mujer me sigue mirando En mi cama yo la tengo brincando Ya tú sabes cómo yo lo hago Bien bacano porque soy dominicano Tengo dinero Yo sé que te quilla Porque estoy brillando Cada día Tenemos la paca También las mujeres Yo soy el mejor Quítate de mi frente Palomo 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 We some rich young niggas at the project Still counting money on Screaming fuck them up with niggas in the project Still counting money on We some rich young niggas at the project Dale, dale, dale La mía tiene 15 y no se tranca Mi combo te maltrata Tú eres un wasa, wasa Tú no sabes na, 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 nada Porque vengo tú rebajando por el bloque En su foque con mi tigre a lo foque Quítate de medio o si no te cargo encima Yo soy el más bacano Voy subiendo día a día Don't be trippin' on the phone lines Got a brick and turn my block into a gold mine Nigga end up in the cell and I'm a whole mine When they talkin' bout the money I be stylin' on them niggas Like before I had the deal I was out here with them We been countin' money on them niggas See before I had them bitches I was out here with them We been countin' money on them niggas See before I had the bitches I was out here with them